Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un episodio piloto de Dragon Ball Z no ver si es episodio piloto porque pues vamos a hacer una batalla nada más para hacer una prueba de rendimiento de la configuración que estaré utilizando para los nuevos juegos. Quiero hacer un paréntesis rápido y es que si se fijaron que no subí videos durante pues ya bastante tiempo fue porque el equipo que tenía ya no me daba para más y no me permitía grabar y jugar al mismo tiempo. Entonces tuve que armar un nuevo equipo que ya ahorita pues como pueden ver nos aguanta mejores cosas que yo les había prometido que íbamos a traer cosas buenas al canal ¿no? Entonces vamos a empezar este episodio piloto peleando contra el teacher, el teacher Vegetita. Vamos a pelear contra el maestro Vegetita en el planeta Namek. ¿Namek? No sé en otras partes, no sé en qué partes le dicen Namek al planeta. Pero aquí en México, y si no me equivoco en toda Latinoamérica no era Namek, era Namek Hussein el planeta. Entonces, ah, cosas del doblaje ya saben, cosas del doblaje. Así como Vegetta pues aquí se llama, en México le decimos Vegetta, en otras partes le dicen Vegetta. Y cosas de esas que surgen por el idioma, aunque es el mismo idioma pero cosas que salen. Muy bien, Vegettita super Saiyajin ya se enojó. No, 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 por la espalda no. No, 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 eso no se le hace ni a tu madre Vegetta. Y vas, y vas. Y digo que no se le hace ni a la madre de Vegetta porque Vegetta es malo ¿no? Sí, sería capaz de comerse a su madre y a sus hijos. Porque es malo. Malo, con ganas. Fase 2, ya se enojó el Vegeta Entonces nosotros también hay que ponernos serios Vámonos Déjate caer, déjate caer ¿Dónde estás? Déjate caer, Vegeta Dame tu energía Vete a volar Y Y vamos a echarle un tufo De tacos de suadero Sáquese Vas, vas, vas Uno, dos Y el remato Dame energía Eso es, alcancé a pescarlo Justo antes de que se me acabara la energía Y voy a aprovechar que se fue volando para cargar más Ahí viene, ahí viene Y justo cuando llegó Adiós Vegeta Y aprovechamos para cargar un poquito más Y aquí ya la regué porque ya llegó No debí haber cargado tanto tiempo Vamos Vas para allá Y el remate Remate Cargamos Híjole, ¿por qué te tardas tanto en...? Es que se tarda mucho el mono en cargar Ya nada más le falta un tufo y se muere Tufo Ay, no se murió Bueno, hay que aguantar así Ya no cargues tanto porque este cuate se pone... Se enoja Ah, con un trancacito Muérete Vegeta Te estoy disparando Muy bien, yo creo que sale bien la prueba Y que esta es la configuración que vamos a estar utilizando ¿El Rando sí? Bueno, o sea, yo sé que me la partió Pero tampoco era para una serie O sea, tampoco hay que ser tan estrictos Yo espero que les haya gustado este episodio piloto Yo les había prometido que íbamos a traer contenido nuevo Y esto es lo que vamos a estar subiendo Cosas nuevas También no vamos a dejar lo clásico Vamos a seguir subiendo cosas clásicas Porque pues hay quienes son más de mi tiempo Y pues también les gustaría ver algo más clásico, ¿no? Espero Yo, pero No sé Veremos que estaremos subiendo a nuestro canal Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima Chao